Hola, soy Paul Brown, artista digital. Me considero un generalista 3D porque hago modelado, animación, motion graphics y visualización médica y científica. Últimamente, me he dedicado a trabajar con código creativo para animación, el cual me permite llevar mis creaciones a planos interactivos como la realidad virtual y la realidad aumentada. Los filtros de realidad aumentada tienen como finalidad entretener y ayudar a que las personas se expresen en las redes sociales, pero también sirven para transmitir ideas o estados de ánimo de manera creativa. Actualmente, los filtros son un éxito en redes sociales y suponen una gran oportunidad de mercado. Para generarlos, se requiere de una meticulosa preparación técnica y artística que actualmente poca gente tiene. En este curso de Domestika, aprenderás a crear filtros animados con Spark para Instagram y Facebook. Como proyecto final, crearás una máscara de realidad aumentada con partes interactivas que reaccionan al movimiento. Primero te presentaré y exploraremos el software. Veremos capacidades y limitaciones del programa y un poco de teoría para entender el reconocimiento facial y el layout. Con esas bases, iniciaremos la creación de nuestro proyecto final. Una máscara de Katrin interactiva para Facebook e Instagram. Empezaré por posicionar elementos 2D en pantalla, con los que podremos crear marcos y efectos. Seguiré con la explicación de elementos 3D y su funcionamiento en el programa. Entenderemos cómo crear texturas y partículas, para después darles movimiento, color e interacción con Visual Patches. Por último, te explicaré paso a paso cómo exportar el filtro para Facebook e Instagram y los requerimientos de publicación para que sea aprobado en la plataforma de destino. Al terminar este curso, tendrás las nociones esenciales del software para desarrollar tus propios filtros interactivos para redes sociales. Para tomar este curso, es necesario contar con conocimientos previos de Photoshop y 3D. Deberás tener una computadora con el software 2D y 3D de tu preferencia y donde puedas instalar Spark AR. Este curso está dirigido a diseñadores, ilustradores, artistas 3D o a cualquiera que esté interesado en que sus creaciones interactúen con el mundo real. ¡Gracias por ver el video!